Sabor, alegría. Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, viernes 22 de noviembre del año 2019. Y Navidad por ahí. Así es, después de esa importante intervención de esos dos jóvenes, es verdad que nos visitaron invitando a una importante actividad que tiene la parroquia María, Madre de la Iglesia, el próximo domingo 24. Sergio, mira, yo quiero referirme a dos temas. Uno de manera breve, porque precisamente ya para la próxima semana, nosotros invitamos a la doctora de la Cruz para tocar el tema ya con un poquito más de profundidad, también acompañado de Sergio en su condición de médico. Y es hablar un poquito sobre esta situación del cigarrillo electrónico o vapeo. O vapeo. ¿Verdad? Que ya por ley en el estado de Nueva York está prohibido. Que sigue causando grandes estragos y problemas de salud. En el día antes de ayer, o ayer más bien, la prensa internacional se hizo eco de un nuevo descubrimiento de una enfermedad a nivel de los pulmones que causa el consumo del cigarrillo electrónico y es precisamente en Canadá. De manera que siguen muriendo personas producto del uso de este tipo de acciones, de este, yo digo artefacto, este cigarrillo electrónico que es parte de la modernidad, ¿verdad? que tiene el mundo. Entonces nosotros quisimos pues invitar un médico neumólogo para tocar un poquito más a profundidad este tema y que esto pueda servir de orientación y de asesoría sobre todo a nuestra juventud, que es la que cualquier cosa... Por moda, por lo que sea, son los consumidores. Y es parte de absorber esa transculturación de la cual nosotros somos expertos haciendo ese tipo de acciones. Pero nada, la próxima semana, Dios mediante, estará con nosotros la doctora de la Cruz, quien es neumóloga, tocando este tema ya un poquito más a profundidad, acompañado también de los conocimientos que como médico y como gastro pues tiene Sergio Romero. Sergio, yo quiero en detalle referirme, gracias a Mr. Edward, como siempre, muy activo. Mira, yo quiero referirme, y es donde también yo quiero hacer mención, de diversos sectores de la sociedad dominicana. Fíjate, y por favor, colócame, Edward, o José Paulino, la foto de esa gran artista nuestra, Fefita Lagrange, un ícono de la música típica de la República Dominicana que ha hecho que esta música haya trascendido. Me llama la atención, y es la declaración que diera la vieja Fefa, como popularmente se le conoce en el argumento artístico. Como cariño, no como de peyorativo. Donde ella dice, Fefita dice, que no quiere ver más, ya más mujeres asesinadas producto de esta ola, de esta hemorragia, que es el feminicidio, que ha estado impactando a la sociedad dominicana. Y yo quisiera hacerme eco de estas declaraciones que da Fefita Lagrange. Yo quisiera que esta reflexión que hace esta artista dominicana, que ha trascendido, que ha llevado su música al mundo entero, pues le sirva de mucho a diversos sectores de la sociedad dominicana, y sobre todo a la clase política, a la clase empresarial, a la clase artística a la cual ella misma pertenece. Y cuando hago esta reflexión, te digo, bueno, pero ¿por qué específicamente esos sectores? A la clase política, porque entiendo que debe, así como nosotros solamente estamos pendientes a las elecciones que vienen en febrero, que vienen en mayo, porque este país solamente estamos concentrados en eso. También debieran existir, sobre todo la oposición, el mismo gobierno que está en campaña también, pues velar, ¿en qué sentido? De a través de los mismos medios que utilizan para hacer su campaña en pro de que nosotros una vez más volvamos al engaño de ir a una urna y votar por quienes no nos representan, invitarnos a través de esa campaña. ¿Por qué no también utilizar un alto porcentaje de esa campaña a crear conciencia, a decir a la sociedad que realmente ese no es el papel que nosotros estamos llamados a jugar, porque la mujer tiene que respetarse, pero la sociedad misma, yo creo que la clase política tiene la responsabilidad y está llamada a jugar un papel preponderante en ese sentido para que no sigan cayendo más víctimas producto del feminicidio. Asumo que a eso es que se refiere la vieja fecha. Pero la clase artística, nosotros tenemos artistas que han trascendido en el mundo entero, pero también que a nivel nacional y tienen influencia. Cuando me refiero a los sectores políticos, empresariales, artísticos, es porque son los sectores donde usted encuentra figuras que tienen esa influencia, a tal punto que pueden inducirnos, pueden llevarnos hasta donde esa campaña pueda llegar. De manera que la clase artística, aquí tenemos, por ejemplo, ahora los artistas de moda, cantantes del género, que se yo, como usted quiera llamarle, que tienen una influencia extraordinaria, sobre todo en la juventud y en los hombres específicamente. ¿Por qué también no hacer temas que vayan en pro de crear conciencia de que la mujer hay que respetarla, pero sobre todo la vida hay que respetarla y nadie tiene derecho a quitárnosla? Eso para la clase política, la clase artística, la clase empresarial, también tiene o tenemos la misma responsabilidad y el deber de hacer esos aportes para evitar que sigan cayendo, que sigamos teniendo más víctimas, oír los números escalofriantes de la cantidad, sobre todo de mujeres que han caído, madres, dos, tres, cuatro hijos, jóvenes, niños, huérfano. ¿En este mes van? Van 60 de lo que va de año. 60 de lo que va de año. Estamos en el mes 11. Si dividimos esos 60 entre 11, los números son escalofriantes. Como una cada cuatro días. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas. Yo creo que la fe y la esperanza no podemos, a ninguna seguridad, perderla. Pero no podemos perderla en el mismo orden que nosotros podamos ver los artistas, los empresarios, los políticos, todo el que de alguna manera podamos tener influencia, alimentar y crear conciencia de la importancia que tiene la vida y que nada ni nadie, excepto Dios, tiene derecho a quitárnosla, arrebatárnosla. 60 en lo que va de año, mujeres que caen a manos de su pareja o de su ex pareja. Y la mayoría también se quitan la vida. Lo que trae como consecuencia serio, que dejan los hijos huérfanos de madre y padre. Sin padre, sin madre, sin familia. Porque las familias comienzan a pelear uno con otro. Y ese impacto psicológico que le quedará mientras la vida tenga a esos niños, a esa familia que dejan en la orfanía. El problema es bastante serio, un problema que debe sentarse. No a tomar té y a hablar. Todo el que quiere agarrar un like en una televisión, en unas redes sociales, y tiene aspiraciones a un cargo, el primer tema que toman es eso. Los niños pobres de la calle y las mujeres de protegida, pero se quedan ahí en el marvado discurso de la boca para afuera, como dicen los viejos. Esa mujer es entre los dientes nada más. Ahí se queda todo. Porque aquí en este país existen más de 10 instituciones que fueron diseñadas disque para protección de la mujer y para tratar de cambiar esos números que nosotros estamos dando en Calofriand. Sin embargo, eso quiere decir que estamos invirtiendo demasiado para lograr muy poco. Entonces, esas instituciones no están haciendo su labor. Y son instituciones que tienen que tratar de unir al Estado, unir a la población. Es más, yo creo que la conciencia de la nación es que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que hacer un acto de los casos que nos llegan, tratar de dar el seguimiento a nivel judicial, a nivel... Todo ese... No, 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 honestamente, ya no se puede negociar. No se puede negociar con un individuo que intentó matar a su pareja. Con 17 puñaladas, 13 puñaladas, 5 puñaladas. ¿Y usted va a negociar con ese individuo? No, señor. No se negocia. Si usted negoció, usted está negociándole la vida a esa joven. Así es. En conclusión, yo saludo esa inquietud. Y ojalá que con esta inquietud y esta reflexión que hace Fefita la Grande, pueda realmente tocar los corazones. Y llegar, ¿verdad? Y que realmente pueda advertir a que esos sectores que yo acabo de mencionar más... Son muchos, lo que yo entiendo que pueden hacer grandes cosas en beneficio de que esta situación pueda variar. Así es que, reitero, saludo y me identifico con esta reflexión, con este comentario que hace la vieja Fefa, de que ya no más muerte por feminicidio. Vamos a una brevísima pausa. O sea, ¿le tiene algún otro...? No, no, ya... Porque este comentario no es para el fin de semana, eso da mucha mortificación. Y es que ya se está licitando para vender el 50% de las acciones de Punta Catalina. Esa misma, esa misma que le costó sangre, orines de sangre a este pueblo y tantas cosas, la van a vender al sector privado también. Sí. Porque si el sector privado cogió el 50% va a hacer lo mismo, la misma sistema de comercialización y el mismo sangrado que nos hacen a nosotros todos los meses para la vaina de la luz eléctrica en este país. No se va a resolver nada de eso. Ya ustedes saben que eso es comercio, eso es entregarle, venderle al sector privado el 50% de las acciones de Punta Catalina, sin prender ni un bombillo todavía. Vamos a la pausa. A regreso venimos con los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambien que en breve regresamos.